San Vicente previene. La enfermedad y a nivel nacional ya pasamos los 90.000 contagios, lo cual es muy grave porque por las noticias a nivel nacional nos enteramos que ya cerca de un 90% de las camas están ocupadas a nivel nacional. Que mucha gente ha dicho por qué no hacen una cuarentena, un cordón sanitario, todo eso se le ha solicitado a la autoridad militar y sanitaria, lo hemos hecho los alcaldes de la micro área en conjunto, Peumo, San Vicente, Pichidegua, Las Cabras, y no depende de nosotros, nosotros solicitamos y la autoridad nacional es la que decide. Por lo tanto, sigue siendo la responsabilidad personal la principal medida que nos va a proteger de que haya más contagios y como dije, en un contexto donde no va a haber posibilidad de atención a los enfermos más graves. Eso por una parte. De la parte sanitaria paso a la crisis social. Yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Que el apoyo que ha hecho el gobierno es muy importante para nosotros, pero es insuficiente. ¿Por qué digo que es insuficiente? Cuando se habla del 40% de vulnerabilidad, o sea, las personas que son más pobres en sus ingresos, en San Vicente tenemos 9.800 familias que están en esa condición. Es un número muy alto. Si usted piensa para cuánto alcanzan 231 millones de pesos, prácticamente nos alcanza para una caja de mercadería. Una caja de mercadería que tiene un valor más o menos de 20.000 pesos. Es una ayuda mínima. Entonces, en ese sentido, quiero llamar a la conciencia de la gente, va a decir, esta ayuda no es para todos. Es para los que más lo necesitan. Aunque todos necesitan, esto es para el que lo necesita más. El presupuesto de la nación tiene reservado 4.000 millones de dólares para posibles conflictos bélicos. Entonces, yo me pregunto, ¿iremos a entrar en una guerra con Perú, con Argentina, con Bolivia? Cuando cada uno de esos pueblos está preocupado de salvar a su gente. Esos 4.000 millones de dólares, que es mucha plata. Yo le pido a la autoridad nacional, destine esos recursos, ayuda para la gente en la situación social de crisis. Destine esos recursos para la salud. Estamos pensando en crear una cuenta de ayuda solidaria para que el pueblo de San Vicente, todos nosotros, partiendo por mí como alcalde, funcionarios, ciudadanía, empresarios locales, podamos colaborar en una cuenta que vaya en ayuda social de la gente. Las instituciones por sí solas no van a ser suficientes y por lo tanto vamos a ver cómo convocamos a que la ciudadanía ayude para que todos podamos enfrentar una crisis que ojalá no sea tan grande como están vaticinando. Seguiremos transmitiéndoles a ustedes cuál es la situación, cuáles son nuestros problemas y por supuesto les solicitamos a ustedes la comprensión, el comportamiento adecuado, porque si esperamos más recursos a lo mejor van a llegar en forma espaciada, pero los recursos no van a resolver los problemas si no somos capaces nosotros de abordarlos en nuestra comuna con el autocuidado para el tema sanitario y con la ayuda social, buscando ideas y la colaboración de los privados. San Vicente previene.